Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que va a ser Ya bajo amor, un momento ¿Cómo amaneció el amor de mi vida? Bien ¿Qué pasa, amor? ¿Qué tienes? Esto es tuyo ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tu renuncia? Es irrevocable ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Nada, Alma Tomé una decisión determinante Renuncio a tu oficina porque decidí aceptar la propuesta que me hizo Augusto Constante Así que me voy a trabajar hoy ¿Pero por qué? Por lo menos merezco una explicación Ya te dejé ahí las llaves de tu camioneta Y no, no, no hay explicaciones Son decisiones difíciles, pero tengo que pensar en mi superación personal En el bienestar de mi hija y... Estás tomando una decisión precipitada ¿Me cuesta trabajo creer que seas tú, Jesús? ¿Cómo te vas a ir así hoy mismo y a la competencia de Abón? ¿A una empresa en la que no estabas de acuerdo con sus políticas? ¿Y si lo tenías pensado, por qué no me lo comunicaste? Alma, mira, es mejor así, ¿para qué darle tantas vueltas? Pero tú dijiste que... No, no, no sé qué dije, pero en este momento no puedo rechazar la oportunidad que se me está presentando Ahí puedo poner en práctica mis conocimientos, mi preparación, acuate que soy licenciado en finanzas Ya lo sé y acepto todo lo que me estabas diciendo Lo que no comprendo es por qué tomas una decisión tan repentina Que me lo digas así, aquí en mi casa y no en la oficina ¿Qué está sucediendo? No lo entiendo Si tanto la amas, convéncela Si he llegado a sospechar algo, se muere Mira, Alma, voy a ser determinante contigo Como comprenderás, en la oficina regional no tengo ningún futuro Y menos ahora que regresó Rogelio Porque no creo en su nueva actitud Pero habíamos hecho un pacto Y juntos podemos superar cualquier barrera No, lo más conveniente para ambos es que yo me vaya a trabajar a una empresa diferente Y tú sigue adelante Pero es que ¿qué te está pasando, Jesús? Quedamos en decirnos la verdad, por favor No me levante la voz, licenciada Lo estoy escuchando perfectamente Pues no aparece Bueno, estoy renunciando porque me ofrecen el puesto de vicepresidente ¿A poco es tan difícil entender eso, por favor? Jesús, por favor, dime que no es cierto Sí es cierto Y discúlpeme, licenciado, porque Tengo que estar con Augusto Constante Tengo una cita con él y Con permiso No, Jesús No, Jesús Esto no puede ser verdad No te puede decir así Esto mejor, Alma Mi amor, es la única forma de salvarte la vida No, 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 Uri, por favor, por favor No, no, mátame a mí, pero no a ella Por favor No, no, por favor No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 Alma, por favor, no No, 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 no No, Alma Buenos días, Rogelio Por favor, dime que Alma está bien Hasta ayer en la noche estaba bien No juegues conmigo, Uri, Patovsky No te enojes Alma está bien Ayer eché a andar tu plan ¿De verdad? Dime qué fue lo que pasó Ahora te toca a ti Entrar en acción Aló Buenos días, hermosa ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Quién fue el café de la mañana? Ay, Ricardo, qué ridículo Ya, cuelga O sea, ¿qué? ¿Te gusta desperdiciar el dinero o qué? No, para mí no es problema Con un efón el minuto cuesta 85 centavos a cualquier compañía Pues yo no soy cualquier compañía ¿Te gustaría, Mariselita linda, que te hablara más seguido? Porque con recargas, desde 10 pesos puedo hablarte X, Y, Z me da igual ¿Ya viste la hora qué es? La hora de que te vais a chambear, ¿eh? Y a trabajar ¡Órale! ¡Órale! ¡Óndale! Preciosa Eres más bonita como te enojas Patrón ¡Habla Malvino! Acá nomás reportándole ¿Qué pasa, Malvino? Pues con la novedad de que Jesús García Está dentro de un edificio de una empresa que se llama Orión Orión Mándame un video con toda la información de Orión Perfecto, Don Uri ¿Está funcionando la intervención de saludar a Jesús? Sí, sí, a la perfección, jefazo Pero, pues, la verdad es que no ha hecho ya más Bien, estamos en contacto ¿Qué pasa, Malvino? Buenos días Buenos días Buenos días, licenciada ¿Tú renuncia? E irrevocable ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, muy bien ¿Tú? Muy satisfecho de verte aquí A Máximo Te va a dar mucho gusto saber que te integras a la empresa Renuncio a tu oficina porque decidí aceptar la propuesta que me hizo a gusto constante Así que me voy a trabajar Orión Estoy renunciando porque me ofrecen el puesto de vicepresidente ¿A poco es tan difícil entender eso? Por favor Licenciada Eh, ¿se encuentra bien? ¿Podemos ayudarla en algo? No, gracias Sabía que aceptarías, Jesús Desde anoche que me llamaste y le besé a Máximo Y dio la orden de que se alejara todo Para empezar ¿Qué te parece tu oficina? ¿Eh? Muy bonito Mira Solo falta aquí un letrero que va a decir Licenciado Jesús García Vicepresidente comercial ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien Muchas gracias, Augusto No me dé las gracias, Jesús Estamos seguros de que vas a estar a la altura de las circunstancias Ah, me falta una sorpresa más ¡Aida! 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 ¡Hola, Jesús! ¿Cómo estás, Aida? Y me da gusto escuchar que ya me quitaste lo del licenciado Qué gusto que estés de regreso Aida, comunícame con personal Quiero que Jesús empiece de inmediato Quiero que tengan todo el papeleo listo Sí, señor Ah Y encárgate de supervisarlo de su coche Último modelo Lo quiero a las puertas del edificio lo antes posible Sí, don Augusto Estoy a sus órdenes ¿Tienes el contrato de confidencialidad? Sí, señor Aquí está Jesús, de esto no habíamos hablado Pero es indispensable que lo firmes Máximo no quiere que suceda lo de la vez pasada Es un contrato en el que te comprometes A que la información que se maneja en esta empresa No sale de aquí No hay problema, ¿verdad? No, no, será que no Con base a tu experiencia dentro de tu vicepresidencia comercial Vas a manejar todo lo referente a producción y promoción De la división de cosméticos Correcto Lo que digas, Augusto Muy bien No Todo esto es una pesadilla No puede ser cierto ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué, mi amor? Vas a tener que competir muy fuerte Y sabes perfectamente con quiénes vas a competir Espero que eso no sea un problema No, desde luego que no Oye Tengo que ver al embajador, te dejo Me pasas la llamada a mi despacho, por favor Sí, señor Jesús Bienvenido del nuevo orión Al fin vas a tener la posibilidad de ser alguien en la vida Alguien mucho más que un asistente Gracias, Augusto Muy amable Máximo me lo dijo muchas veces Me aseguró que ibas a llegar lejos, muchacho Bienvenido Muchas gracias Con permiso Un propio ¿Te sientes bien, Jesús? Sí, sí, ¿por qué? Bueno Cualquiera en tu lugar te haría feliz Con el sueldazo que te van a pagar Es que lo que pasa es que Todavía no me la creo, ¿verdad? Bueno, te dejo para que te acomodes y te ambientes Con permiso Alma, mi amor, perdóname Pero te juro que pronto sabrás la verdad Tal y como lo hemos pactado Porque cuando se llama Lo que dirán los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Solamente el amor Oh, mi amor, perdóname Múmes, mi amor, perdóname Música ¡Mamépoque todavía!